Muy buenas noches, gracias por acompañarnos A esta nueva edición de su programa Voces de la Nación Ya llevamos varios programas, vamos iniciando, vamos muy bien Vamos creciendo a través de las redes sociales del Partido Acción Nacional Síganos en vivo a través de Facebook y nuestras redes sociales Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante Le hemos denominado Hablemos de Movilidad Y tenemos invitados de lujo, nos acompañan expertos en la materia Y se los iré presentando brevemente para platicar de este tema Es una charla de amigos sobre el tema de la movilidad La gente gasta el 20% de sus ingresos para movilizarse Y yo, sin ser experto, veo que no avanzamos La gente invierte mucho tiempo en trasladarse Seguimos sin utilizar vías alternativas Y si me permiten, primero las damas Sandra Herrera es maestra en desarrollo urbano Ella es especialista en temas de medio ambiente Y está en un programa que se llama Sinergia Ambiental Auspiciado por la Conrad Adenauer ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico, maestro? Bueno, en realidad el problema está muy bien localizado Y es el diseño de ciudades y la mala planeación Que han hecho que nuestras ciudades sean extensivas Entonces, cada vez las distancias que se tienen que recorrer Para satisfacer las necesidades son mayores Y no se prevé que haya servicios básicos Cercanos a donde la gente habita Incluso... Y los trabajos, pues están lejísimos Incluso en algún momento, en un vuelo en Oaxaca Un funcionario me presumió Mire, maestra, nosotros ya tenemos ciudades dormitorio Se tenía la idea como que era algo de progreso, ¿no? De, ay, ya tenemos ciudades dormitorio Porque, pues, la ciudad de capital es a donde van a trabajar todos Pero no viven allí Y entonces, esto es como una de las circunstancias Que han provocado todo este caos que tenemos en las ciudades Como no hay transporte público Para llegar a estos lugares lejanos, a estas ciudades dormitorio Mucha gente compró autos Puede ser que haya gente que tenga la posibilidad de comprar un auto nuevo O seminuevo Pero mucha gente de estas zonas periurbanas Pues lo que hacía era traer vehículos chocolates Y que luego se regularizaban Y entonces, en muchas de nuestras ciudades, pues, llevo esta congestión de autos, ¿no? No es propia, ya de Ciudad de México, que antes era lo que se creía, ¿no? Ya es una problemática generalizada en nuestras ciudades Y diputado Adolfo Torres es uno de los diputados más jóvenes del Partido de Acción Nacional Es miembro de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Movilidad en la Cámara de Diputados Y aparte es un amante de estos temas Él, digo, yo lo, cuando yo lo conocí, pues él se mueve en bicicleta Se mueve siempre en medios alternativos Y es un diputado joven muy interesado en los temas de movilidad y medio ambiente Adolfo, ¿tú cómo lo estás viendo desde la Cámara de Diputados? Mira, la realidad es que el tema de movilidad se está convirtiendo en un problema Más allá del tiempo y de la contaminación que está causando la movilidad Es un problema de salud, de salud pública que tenemos 44 personas fallecen diario a causa de accidentes viables Esto significa una persona cada 33 minutos en el país Y esto es sumándole además todas las personas que también resultan lesionadas en los accidentes Lamentable México no ha hecho ningún trabajo por mejorar esta seguridad vial Sino por el contrario se ha venido empeorando Y como bien dice la maestra, el tema de los vehículos que están traiendo vehículos de otros países Que no cumplen con ninguna norma de seguridad Eso complica mucho más el tema de seguridad que existe en el país Es la segunda causa de muerte en los jóvenes Después de la violencia, pero es la segunda causa de muerte en los jóvenes Y es la principal causa de muerte en los niños Entonces sí es un tema que nos debe de alarmar, que nos debe de preocupar Y más allá de la movilidad en el tema nada más de medios alternativos Es la movilidad de todos Es de los peatones, es de las bicicletas Es de las personas con discapacidad que deberían de estar hasta arriba en la pirámide Pero también de los vehículos que nos acercan nuestros insumos Y de los vehículos en los que nos transportamos y el transporte público Un problema complejo Que seguramente en la Cámara de Diputados están analizando algunas cosas Y que más adelantito nos podrás platicar Y me da mucho gusto también que nos acompañe el maestro Agustín de Pavia También experto en temas de movilidad Y miembro de la asociación Yo también ¿Qué es yo también? También es una asociación de padres y de personas con discapacidad Que a través del uso de la información La proporcionamos exactamente a las personas y dones Tomando las decisiones para que logren la inclusión de las personas con discapacidad Porque normalmente nosotros conocemos la información Pero más bien, en vez de que nosotros nos incluyamos Ya decidimos decir, se lo compartimos a todos Para que ellos, que es la sociedad en general Y es la responsable de modificar el entorno en general Ellos tomen la decisión de ser inclusivos Maestro, en temas de movilidad para las personas con discapacidad Seguramente hay muchos pendientes Sí, por ejemplo, ahorita la maestra estaba hablando del uso de los coches Para las personas con discapacidad es tan necesario el uso de los coches Que existe hasta la excepción del programa Hoy no circula para las personas con discapacidad ¿Por qué? Porque tenemos coches viejos y son necesarios Y no hay una accesibilidad o una ruta de accesibilidad Y en algún momento estábamos diciendo que el 20% del gasto Es para movilidad Para una persona con discapacidad normalmente Digamos, en este caso, es 50% Yo ahorita me he movido en el taxi Qué difícil O sea, es que uno ve las cosas desde su punto de vista Pero ya desde esta perspectiva es... Sí, y lo más complicado Sería que las personas con discapacidad Pongamos los hijos, los niños y hasta adultos Un familiar tiene que ir con ellos Por problemas de movilidad Porque las manquetas no son accesibles Y hay un riesgo que te caigas Yo me quedo muchas veces en manquetas Y hay dos metros hasta A veces en el trabajo me han dicho ¿Puedo manejar? Pero me dicen No, no puedes manejar La realidad aquí es muy peligrosa Oye, si en el metro También es muy peligroso Te pagamos los transportes Y resulta que pagar más en transportes Que mi salario Pero ese era el compromiso de inclusión Pero en la realidad era ese Ese era el problema Y lo más preocupante Es de que no hay legislación Que trate de hacerlo lo mismo Por ejemplo, está la ley general De asentamientos humanos Establece que generalmente Debe ser accesibles Sin embargo, la ley no se cumple En los siguientes Más o menos tiene Creo que hubo un año Que existe Y como que Que se ha hecho Un tema para el diputado Le mandamos la pelota para allá A ver, diputado La ley efectivamente se aprobó Si no me equivoco Hace dos años Se tiene que buscar Que exista una armonía Entre los congresos locales Y en esa parte se ha atorado Los congresos locales Tenían dos años Para cumplir Y empalmar Y no lo han hecho Han sido pocos congresos De hecho, nosotros Acabamos de pedir Más información Para tratar de ayudarles A que esta legislación Se vaya dando En cada uno de los estados Y que también Se está haciendo ahorita La ley De zona metropolitana Que vendrá Específicamente Para la Ciudad de México En donde Se tocarán también Muchos de estos temas De la inclusión Y de la Y de la legislación Que se necesita Para la movilidad Maestra La movilidad Impacta en todo En la economía En la seguridad Por supuesto Por supuesto Y creo que Además de Los congresos locales Hay que hacer Actuar de una manera Distinta A los presidentes Municipales En donde las banquetas Se vuelvan una prioridad Para la ciudad Pero banquetas Caminables En principio Tienen que ser anchas No deben tener Obstáculos De postes De ambulantes De kioscos De periódico Y tienen que ser planas Porque si no Dificultan El caminar De las personas No solamente De las personas Con discapacidad También Debemos tomar en cuenta Que nuestra población Está envejeciendo Y entonces Nos vamos a convertir En un país De personas mayores Que necesitamos Esa facilidad Esa facilidad De caminar En banquetas planas E incluso en Europa Están manejando Las banquetas A nivel De arroyo vehicular Porque esos 5 o 7 centímetros Son mortales Son mortales Sí Terrible ¿Verdad? Entonces Las banquetas Que vienen En una silla De ruedas O algo Mucho más complicado Maestra ¿Hay experiencias Internacionales Interesantes Que México Podría voltear a ver? Sí En Europa Definitivamente Nos lleva a muchas ciudades La ventaja En estas calles Completas Bueno De hecho Quienes empezaron En Ciudad de México A manejar Las primeras calles Completas Fue La entonces Delegación Benito Juárez Hoy Alcaldía En donde Precisamente En algunos Cruces peligrosos Pues empezaron A Pues Reducir El arroyo vehicular Permitiendo Que el teatrón Esté más seguro Y no tenga que Recorrer 7 metros Para cruzar De una acera A la otra Sino Acortar la distancia De hacer Estos cruces Al mismo nivel Y los que tengan Que subir un poco Y después bajar un poco Sean los autos Sino las personas Y También Tener calles Iluminadas Porque eso Tiene que ver Mucho también Con la otra Parte de seguridad No la Del riesgo De accidentes Sino la Del riesgo De violencia Estamos charlando Y hablando Del tema De movilidad Es una charla Este Diputado Y Agustín De Pavia Este Como lo Como lo Desde tu punto de vista Que países Podemos nosotros O que ciudades Serían A ver Que están haciendo Cosas interesantes Voy a poner el ejemplo De yo también De yo también Porque hay que dar una voz A las personas con discapacidad Y la experiencia Por ejemplo La discapacidad No es porque yo tenga una deficiencia Sino es por el entorno En la ciudad de México Es muy difícil Educados Pero si voy a Estados Unidos Ahí soy completamente libre Y todas las personas con discapacidad Pueden trabajar ¿Por qué? Porque es accesible Además de algo cultural Y también tenemos otro aspecto importante Además que las leyes sean exigibles Y que los ángulos políticos Necesitamos hacer un cambio de cultura Un cambio educativo Por ejemplo Que todos los profesionistas Sepan de la accesibilidad Por ejemplo Hay una asociación Que a través de servicios sociales Dictamina Banquetas accesibles Lugares accesibles Una vez Un alumno Fue al lugar Y él solito dijo Bueno me están pidiendo aquí Pero también veo que va a ir Él mismo ya estaba formiendo Todas las ideas De que debe ser accesible El lugar Y no le importaba Que decía la norma Él sabía Lo puedo hacer Entonces lo puedo proponer Ya después La norma debe adaptarse A la realidad inclusiva Entonces en Estados Unidos Hay buen avance Hay buen avance Y también es porque Existe una cultura También es un tema De la sociedad De la sociedad Y por ejemplo En México A nivel educativo Nadie Tiene una cultura De cómo debe ser Algo accesible Porque si sabemos Que es accesible Hasta la persona Que está haciendo La construcción Que le cargan la construcción Diría el jefe Jefe Estás haciendo Una rampa Junto a un poste Como que ahí no va Ah sí es cierto Hay que moverla Pero es Por Mera lógica Pero es lo que Se logra a través No se planifica No se planifica En el metro Diputado A ti te toca A veces irte En metro Imagínate esas Rampas Interminables Que a veces Ni siquiera Funcionan Sí Digo El metro Tiene Los elevadores Que tampoco Funcionan Muchas veces Y las escaleras Eléctricas Pero Más allá De eso Creo que El problema Por ejemplo En el metro Es que Está Sobresaturado O sea Tiene demasiada gente Y entonces Entrar con un niño Es prácticamente imposible Ahora Con una discapacidad Me imagino Que debe ser Tremendo Poder entrar A esas filas Interminables Que se hacen Del metro Yo En esto Que decías De los ejemplos Internacionales Más allá De irme Al ejemplo Internacional Yo quisiera Comentar Que en México Todas las ciudades Están diseñadas En base al auto Todas las calles Están hechas En base al auto Y siempre tratamos De hacer la calle Más ancha Para que tenga Más carriles De carros Y pocas veces Pensamos En una banqueta Más ancha O que la calle Esté diseñada En base a la necesidad Del lugar Donde se está haciendo Por ejemplo Voy a poner Ejemplo de Tepito Que a lo mejor Es como complejo Pero Tepito Es una zona comercial No es una zona De vialidad Para pasar Es una zona Tradicionalmente Comercial En la Ciudad de México Entonces Si la vocación De las calles Fueran comerciales Entonces Otra cosa sería Tepito No estaría Una banqueta Súper angosta Con un puesto Donde no se puede pasar Si le reducimos Tres carriles A la avenida Que es bastante ancha Y entonces Hacemos un espacio Comercial Un espacio Para que el peatón pase Y al vehículo Le reducimos el espacio Les aseguro Que sería Una zona más próspera Y además Con mucho menos tráfico Porque ya sabrías Que si quieres Si ya te pito No vas en tu coche Como vas en el centro Que ciertas calles Ya están cerradas Porque es más viable Que camiones Que andas en coche Así es Este El tema de medios alternativos Bueno Hay varias perspectivas Hay varias perspectivas A tomar en cuenta Una es Nuestro Primer objetivo Tiene que ser Mover al mayor número De gente De una manera Eficiente Y en el concepto De ciudades Que tenemos ahorita Tan El cuidado del medio ambiente También Luego El cuidado del medio ambiente Entonces Pues las opciones Son Las de Vehículos eléctricos Transporte público Eléctrico Muy lentos Este Sí Y muy caros todavía Sí Y allí también Lo que se debe tomar en cuenta Es que No se vaya A mover Nada más de lugar La contaminación Si vamos a seguir Generando energía eléctrica Con Con carburos Y ahora con carbón Entonces Estos vehículos eléctricos Van a jalar Esa electricidad Eso va a ser lo mismo Exacto Entonces Tienen que ser Soluciones integrales Energías renovables Transporte público Eléctrico Y hay una discusión Entre si tiene que ser Subterráneo O tiene que ser En superficie Muchos de los que No quieren bajarse Del coche Dicen pues Que se haga más Metro Y que entonces Se mueva mucha gente Por el subterráneo Y hay muchos De los usuarios De estos transportes públicos Que dicen Las personas Son las que deben Tener el privilegio De la calle Y los coches Son los que deberían Ir por el subterráneo Entonces debemos tener Más transporte público De superficie Y que los vehículos Se vayan Por túneles De todas formas Son inversiones Caras De las ciudades Pero Pues son Inevitables Realmente Se ve muy lejano ¿No? Se ve muy lejano Este tipo de soluciones Digo Porque es Mucha inversión Y ha pasado mucho tiempo Y lamentablemente No se han tomado Las decisiones Yo me pregunto A final de cuentas La mayor parte De la gente Usuaria De transporte público ¿Qué preferiría? ¿Que el gobierno De las ciudades Invirtiera Muchísimos millones De dólares En el transporte público O que le den Su mensualidad? Bueno Llega un momento Que esa mensualidad De todas formas No va a alcanzar No Pero precisamente Ahorita De la mensualidad Es de Prefiero que me des Apoyos técnicos En las sillas de ruedas Y ya Y eso es lo más caro Para la persona Con discapacidad Los apoyos Que requiere De los servicios Si se los das No hay problema Él se arregla Con la accesibilidad Y por ejemplo Aquí no es una cuestión Tanto de derechos Por ejemplo Ya se respetan Los derechos humanos A nivel constitucional Y el derecho A la movilidad Está reconocido En muchos lugares Es una cuestión Que tanto el legislador Como las personas Y el gobierno Hagan reglas Para asegurar Que cuando llegue La nueva administración No se haga El omiso No sabe qué hacer Sino Hay un manual Que le quiere hacer Y se da la práctica Depende mucho De la sociedad ¿No diputado? Que no No somos conscientes Y no nos interesa Salves el que pueda Mira Yo aquí Haciendo un poco Sacando datos duros Más del 60% De la población Se mueve En transporte público O a pie El 65% Si le aumentamos La bicicleta Y más del 80% Del dinero Del recurso Que se invierte En infraestructura En las calles Va destinado Al vehículo Entonces No tenemos Una equidad Entre la gente Que se mueve En transporte público O caminando Contra lo que se está Gastando en el vehículo ¿Y por qué? Porque las obras Viales son muy vistosas Porque los puentes Se inauguran Y entonces nos dan Mucha publicidad Y las banquetas No nos dan Esta misma No nos dan Exacto Entonces ahí yo creo Que deberíamos De partir De esta parte Que tendríamos que Cambiar un poco Las perspectivas Existen legislaciones Existen secretarías Dedicadas a planeaciones Y hacer esto Sedatu El año pasado Sacó Un manual De calles seguras En donde habla Las banquetas Cruces seguros Cruces a nivel Por ejemplo Habla que las Las hebras No tienen que ir Bajar un escalón Precisamente Sino tendrían que ir Un poco más arriba Y ahora En el nuevo programa Que saca Sedatu Que es Mejoramiento urbano No toma en cuenta Este manual Que se hizo El año pasado En el que si Para poder obtener Recursos Para una obra Tomar en cuenta Este manual Entonces tendríamos Definitivamente Obras de calidad Y pensadas En la movilidad De todos Y no nada más En la tasa de vehículos ¿Tú eres disposición Política En el Congreso Para hacer algunas Modificaciones importantes? Sí Ahí te comento Que ya estamos En pláticas Con la bancada De Morena En dos temas Muy importantes Uno es Buscar Elevar el rango Constitucional Como un derecho Constitucional El derecho a la movilidad Estamos trabajando Fuerte Para que esto Se logre Queremos tener Primero el consenso Antes de presentarlo Y no se nos vaya Al otro periodo Y la otra parte Que estamos trabajando Es una ley De seguridad vial En donde Se estarán tomando Diferentes temas En base al decenio Por la seguridad vial Que se firmó En el 2011 Y esto es Calles seguras Peatones seguros Vehículos más seguros Una respuesta Prehospitalaria También De mejor calidad Y es Incluida A toda A toda La sociedad Ha sido complejo Porque la realidad De México En las capitales O en las metrópoles Es muy distinta A la de los pueblos O la de las ciudades Pequeñas Pero estamos trabajando Por lograr Pero si ves Que hay a disposición Si ves Esperanza De que En este Sexenio Se pueda hacer algo Yo creo Yo espero que sí Al menos En la parte legislativa Si veo Una gran oportunidad Creo que vamos a poder Dejar Bases más sólidas En la parte legislativa En la que no me queda Tan clara Es en la parte De operar Este Se redujeron Los recursos Por ejemplo Hay un fondo Específicamente Para transporte De discapacidad El cual tuvo una reducción Como del 25 o 30% Aunque se luchó Porque estaba casi en cero Exacto Estaba en cero Sí Se aumentó un poco Y esto es Específicamente Tener transporte público En donde más se necesita Para discapacidad Entonces sí vemos De parte del gobierno Ejecutivo Que no tiene Pareciera que no tiene Tantas ganas Pero al menos En la parte legislativa Le tenemos que dejar Las herramientas Para que se lo A nivel federal No se ha instalado ¿Cómo se llama Este organismo? Con Alis Ajá No se ha instalado Precisamente No se ha instalado Y una de sus funciones Principales Es la accesibilidad Creo que El único derecho Que sí le corresponde Coordinar con los tres gobiernos Es la accesibilidad Ahí en fuera Cada quien Con su mecate Y le dan Los elementos técnicos De la discapacidad Pero educación Tú has educación Tú has salud Y yo nomás te digo ¿Cómo es la discapacidad? Pero con Alis Es el único Encargado de la accesibilidad Además de ser acto Pero no ha puesto Todavía titular No, no ha puesto titular Yo siento que Esa es una falta Grave De los primeros 100 días Es una falta Que limita Nuestros derechos Y varios organismos Y han dicho Que es problemático Y alarmante Esto Sí, claro Porque Bueno, ya se decidió Entregarle recursos A las personas Comunicadas de discapacidad Que bueno Pero también hay un macro Que no se está teniendo Pero es un poco Lo que comentábamos El dinero En manos de las personas No va a resolver problemas Que son responsabilidad De las autoridades Y la infraestructura De la ciudad Es una responsabilidad De autoridad Entonces ¿De qué sirve Que se tenga el dinero Cuando no hay la accesibilidad Ni en las calles Ni en el transporte público Ni en las servicios públicos Por ejemplo El motivo general Porque se redujo Esa partida presupuestal De accesibilidad Era porque No se ejercía el presupuesto ¿Pero por qué? Porque el CONARIS No ponía las pilas De capacitar A las organizaciones Y los estados De cómo bajar El presupuesto No era como Dar el líneo A la gente Sino Aplicar una política Pública De accesibilidad Y de movilidad Que beneficia a todos En principio Nos beneficiaría Creo que al 15% De la población Sandra Sinergia ambiental ¿Qué tipo de propuestas Están generando? Bueno En estos momentos Estamos por Sacar los puntos Prioritarios Que creemos Que debe contemplar El Plan Nacional ¿Los tres principales? Los tres principales Están Ordenamiento Territorial Ciudades Sustentables Incluyendo La parte De la inclusión Y agua La gestión de agua ¿Redes sociales Que tengan ustedes Para que Las personas interesadas Pudieran acercarse? Sí, claro que sí Es Arroba Sinergia Ambiental Arroba Sinergia Ambiental En Twitter Agustín Bueno Las redes sociales De Yo también Así es Arroba Yo también En Facebook En Solamente en Twitter Tenemos en Twitter Y también en Facebook Facebook Igual Se llama así Yo también Yo también Las principales Propuestas Que están generando Ustedes En principio Que todas Todas las leyes Incluyan Discriminación Por motivos De discapacidad Que incluya Accesibilidad Y presupuesto Para hacerlos Porque el Tratado Internacional De discapacidad Dice Tienes que invertir En tecnología Para que bajen Los costos Porque si no Nunca vas a poder Bajar los costos Por eso es el diseño Universal Siempre pensar En accesibilidad Aunque no tengas Una persona Con discapacidad Pero en algún momento Va a llegar alguien Que lo va a usar Diputado Adolfo Torres Tus redes sociales Igual Me encuentran Arroba Adolfo Torres En Facebook En Twitter Y en Instagram También Para el tema De las propuestas Que estabas generando Tú ya me platicabas De un programa Interesante De estas patinetas ¿No? Bueno Entre otras Creo que hay Muchos programas La movilidad Sustentable ¿Tú te mueves en bici? ¿De compulsión humana? Sí Yo me muevo En bicicleta En patín Y cuando son distancias largas Pues uso El transporte público Solamente cuando me voy Para mi tierra A la Cámara de Diputados ¿Cómo llegas? En el metro En el metro En el metro Siempre voy Y uso Eco-bici Para hacer Mi primer tramo De base a base Eco-bici Metro Mi primer tramo Es Eco-bici Y después El metro A ver A ti que te gusta mucho eso ¿Qué dificultades ves en la calle? Es muy complicado ¿No? Estar en bicicleta O estar Digo A todo el mundo Se le dificulta La ciudad Mira Yo por el contrario Cuando voy en el coche Me siento atrapado Creo que es Ir encerrado En todas las toneladas De fierro Es algo que me obstruye más A ir A ir en la bicicleta O ir en el metro Si creo yo Que es una cuestión De actitud De que nosotros Nos animemos A usar Otro medio De transporte Culturalmente El vehículo Siempre ha sido Aspiracional Y quien tiene coche Ya siente Que brincó Pero realmente En México Y especialmente En ciudades Más grandes Tenemos muchísimas Oportunidades De cómo podernos De cómo podemos mover El transporte público La bicicleta Ahora con los Ubers Los taxis Igual Infinidad Y decirte que En los pueblos pequeños La gente Todavía con más razón Se mueve Sin el vehículo Los niños Tú puedes ir En las ciudades De Michoacán Los niños Llegan a la escuela En bicicleta Llegan a la escuela Caminando Entonces Si creo que es más Una idea Que traemos nosotros Del vehículo De Mercadotecnia Y que es cuestión De animarnos A bajarnos del carro Bueno estamos En los últimos minutos De este programa De Hablemos de Movilidad En La Nación Síganos Cada semana Estaremos tratando Temas de interés De la sociedad Agustín de Pavia De yo también Algún comentario Algún llamado Al final De tu parte Ahorita que El diputado Estaba diciendo Es una aspiración Tener un coche Las personas Con discapacidad Nuestra aspiración Es poder salir A la calle De manera independiente Y ser independientes Esa es la única Aspiración Necesitamos muchos Apoyos Muchos servicios Y accesibilidad Y seguridad Para que no nos caigamos Y nos lastigamos A las calles Sí Pero No aspiramos a mucho Es un tema de cultura Nada más a la libertad De salir Es un tema de cultura La sociedad No hemos entendido Y además Que no nos vean Que no nos vean Peo o con lástima Creo que el 80% De los motivos De discriminación Es porque nos ven Peo o nos tratan Diferentes Sí, somos A los sensibles Para saber Cuando nos tratan Mal Entonces Ese es el motivo Pero nunca lo podemos Probar Y por eso A veces nos salimos A la calle O nos animamos A hacer cosas Pero si uno se anima A hacer las cosas Por lo general Siempre he visto A gente Que está dispuesta A apoyarte Para incluirte Muy bien Sandra Herrera Maestra ¿Algún comentario final? ¿Algún llamado? Yo lo que Quiero dejar de mensaje También Es que La sociedad civil Organizada Es muy importante Para estos temas De transformación De ciudades Cada uno Desde su trinchera La parte De las personas Con discapacidad Los ciclistas También han sido Importantes Los peatones Que también Tienen sus colectivos Son importantes Y creo que Son voces Que tienen que ser No solamente Escuchadas Sino que se les invite A participar En la elaboración De políticas públicas ¿No? Incluida la sociedad civil Claro Creemos que Porque nos informan Todos los días En la mañana Ya nos están incluyendo Cuando en realidad Hemos visto Que en las mesas Cuando se invita A la sociedad civil No se la está escuchando Entonces Creo que Como tú comentabas Le preguntaste a Adolfo ¿Y tú? ¿Cómo sientes la calle? Pues la sociedad Es la que está en la calle ¿No? Entonces muchas veces Es la que tiene Las respuestas Para las mejores Políticas públicas Y yo creo que Tienen que ser Muy escuchadas Y tomadas en cuenta Pues muchas gracias Por estar con nosotros Un último comentario Un llamado Una reflexión Lo que tú consideres Gracias Felipe Pues yo como Como dice la maestra Definitivamente invita a la sociedad civil No nada más en el tema De movilidad Sino en todos los temas Necesitamos contrapesos Para el gobierno Necesitamos contrapesos Para los momentos históricos Que está viviendo Nuestro país Y para eso necesitamos La sociedad civil Un ejemplo claro La Guardia Nacional Que la sociedad civil Entró duro A no permitir Como venía Y que entonces Fue escuchada Y se pasó Se pudo modificar Por ejemplo El tema de Esta ley de seguridad vial Es una iniciativa Que nos presentaron Colectivos De la Ciudad de México No fue una iniciativa Precisamente de la Cámara Sino fue de la sociedad civil Y ya se está llevando Al tema legislativo Entonces sí Invitarlos A la sociedad A que salga más A que se organice Mucho más Y que nos ayuden A hacer un contrapeso En este gobierno Bueno pues si quieren Conocer más Sobre estas iniciativas Escríbanles por favor Ya tienen sus redes sociales Si no los tienen Pues nos vamos a poner Por aquí En algún súper Para que los vean Muchas gracias Por habernos acompañado Ya llegamos al cierre De este programa Les agradezco mucho Que hayan estado aquí Con nosotros Y nos vemos La siguiente semana Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.